La sentencia del tribunal se produjo ayer y no hemos tenido tiempo para evaluar en profundidad cuáles de las dos alternativas serán las más rápidas, las más viables. Vamos a propiciar una reunión de todas las partes que intervienen en el procedimiento, también San Alberto Medellín de Inajana, el gobierno que es el encargado de hacer el plan de modernización y mejora y el cabildo que es el que podría desarrollar la propuesta de declaración de interés insular y la valoremos entre todas las partes. Lo que sí está claro es que todas las instituciones apoyamos la propuesta, nos parece que es importante para la isla de Gran Canaria que haya elementos innovadores para el turismo familiar, para la potenciación del sector en la isla de Gran Canaria y que por lo tanto estamos obligados a buscar soluciones alternativas las más ágiles, las más inmediatas posibles. Y en eso vamos a trabajar y en los próximos días les digo, pero lo analizaremos en profundidad. Ya lo están analizando, desde ayer mismo le encargamos a nuestros técnicos que empezaran a ver cuál de los procedimientos es el que nos va a permitir avanzar de una manera más rápida. Yo creo, así, de pronto, sin analizarlo en profundidad, que será el de la declaración insular. Pero no lo puedo todavía certificar hasta que no lo reunamos todas las partes y lo decidamos entre todos. Rapidez y garantía jurídica, ¿no? Rapidez y también que... No, no, vamos a ver, sí, vamos a ver, vamos a ver. Las sentencias hay que acatarlas, pero a mí me parece que, desde luego, yo no termino de entender la proporcionalidad de ella, ¿no? Porque se podría... Se trata, en cualquier caso, de un defecto formal que se puede corregir, pero ir a una sentencia que impida la ejecución de una inversión en la isla de Gran Canaria de 80 millones de euros, de una propuesta turística de futuro, innovadora, no termino de entenderla, hay que acatarla, pero a mí me parece que luego se podría haber reconducido y simplemente corregir el defecto formal y continuar con todo el procedimiento del plan de modernización. Por lo tanto, no termino de entenderlo. Más allá de eso, las dos posibilidades ofrecen garantías, las dos. Es decir, tanto el plan de modernización que se hubiese simplemente con una corrección formal, aunque todas las partes entendieron siempre que efectivamente sí estaba incluida la propuesta, era así, pero bueno, desgraciadamente no ha podido salir de esa manera, pero las dos propuestas son seguras. Es decir, ahí que había de entrada un informe desde la primera sentencia que se pedía, ese informe de los recursos hídricos por parte del Consejo Insular de Agua. Pero perdón, ¿cómo? Había un informe que faltaba del Consejo Insular de Agua respecto a los recursos hídricos. En una primera sentencia ya se pedía ese informe y en esta ha ratificado que no... No, pero no es así exactamente. Quiero decir, sí, es verdad que la sentencia consideraba que el informe no explicitaba efectivamente la existencia de recursos hídricos para los recursos. Los técnicos del Consejo Insular de Agua, los técnicos del gobierno, los técnicos del ayuntamiento, sí lo consideraban, pero está claro que la sentencia dice que no. Bueno, hay que acatarla. Pero yo insisto, me parece desproporcionada de lo que se podía haber corregido. Especialmente que el informe del Consejo Insular de Agua que se hizo en su día, se hizo en el año 2015, bueno, dijera, efectivamente, aporto más datos y garantizo esto. El Consejo Insular de Agua estuvo siempre presente en todo el expediente, en todo. Incluso es el Consejo Insular de Agua quien concede el uso del suelo, el uso del dominio público. Entonces, ¿cómo va a conceder el uso del dominio público el Consejo Insular de Agua si después el proyecto no se puede desarrollar porque no tiene garantías de recursos hídricos? Bueno, lo que pasa es que es bien, lo ha entendido así la justicia y hay que acatarlo. Pero, desde luego, se podría ver, como se planteó así en el recurso, corregido, paralizar el procedimiento, incorporar un nuevo expediente, aclarando el tema de los recursos hídricos y ya está. Pero se ha optado por enablar todo el proceso. Entonces, hay que buscar una alternativa. Seguimos todas las partes interesadas, pues, buscar una alternativa. Plan de modernización o declaración de interés insular. ¿Está muy rápido, Presidente? No lo sabemos. Probablemente sea la declaración insular. Presidente, y por la información técnica que maneja, que es muy inicial, como está diciendo, no sé si podría avanzar. Si el proyecto se desbloquearía en este mandato, hoy es imposible. Tenía que pasar al siguiente, ¿no? No, 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 vamos a ver, vamos a analizar si es posible que esa declaración de interés insular sea, se pueda ejecutar en unos pocos meses y el Ayuntamiento ya había anunciado que tenía todo el procedimiento en marcha para la acusación de la licencia. Pues, el Cabildo, en ese caso, podría dar la licencia, ¿no? No, 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 lo podría declarar, pero la licencia, luego el Ayuntamiento tendría que dar su licencia, pero luego con la declaración de interés insular se puede desarrollar el proyecto. Bueno, si piable que en este mandato se desbloquee al menos. Vamos a estudiarlo, pero yo creo que sí, pero insisto, yo estoy hablando sin que hayamos tenido esa reunión que nos permita garantizar. Los técnicos no pueden decir, oye, nos faltan medios, con esto, con los medios que tenemos, a lo mejor se puede dilatar un poco más, no sé, tengo que escuchar a todas las partes, pero de luego esa vía cabe, yo creo que esa vía es la más ágil. ¿Espera que no vuelvan a meter otro palo ahí en la cueda? Vamos a ver, desde luego está clarísimo, y no quiero decir en absoluto que la sentencia tiene que ver con eso, no tiene nada que ver con eso, pero sí está claro que aquí hay muchos intereses en contra de que esta propuesta salga adelante. Muchísimos intereses, y han venido torpedeando la propuesta desde el primer momento, ¿no? Eso no nos puede también hacer huir de esa realidad, es así, y hay en estos momentos elementos que están haciendo todo lo posible para que no salga la propuesta adelante. Presidente, no sé si ha tenido la oportunidad de hablar con el promotor de la obra, la familia, ¿qué sentimientos tiene? No, 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 no he podido hablar, eso fue ayer por la tarde, no, yo lo he tenido ocasión. ¿No es la mejor tarjeta de presentación para cualquier empresario que quiera invertir en Gran Canaria este tipo de acciones? Tengo que recordar... ¿A lo de la justicia? No, 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 quiero decir, yo quiero decir, dejar medianamente claro, que los obstáculos a esta propuesta no nacen de la administración, sino de la propia iniciativa privada, la que hay distintas empresas o un par de empresas las que han estado todo el tiempo intentando paralizar la realización de este proyecto, es decir, la administración ha avanzado por un lado, intentando cumplir con todos los plazos y con todos los procedimientos administrativos necesarios para desarrollar la propuesta, pero se han ido poniendo sobre la mesa continuamente recursos por parte de algunos sectores de la iniciativa privada, que entienden, a obyosa valoración, que pueden haber riesgos para otras propuestas empresariales de las mismas características, pero de luego la administración yo creo que en este caso ha ido haciendo toda la tarea, ha trabajado de manera coordinada para hacer posible esto. En un principio, presidente, la propuesta que le van a hacer al promotor o que van a estudiar es el proyecto tal como está o quizás le tengan que decir que tenga que desistir en alguna parte o... No, 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 el proyecto es el que es y está aprobado así y la licencia que el ayuntamiento ha estado trabajando en los últimos meses responde al proyecto presentado, por decir, no, 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 habrá que trabajar solo en la declaración insular sobre el proyecto y aquella asistente, ¿no? Bueno, gracias. Gracias.